Estimados y estimadas trabajadoras del municipio, junto con saludarles queremos hacerle extensiva la invitación a participar del proceso de fidelización de la política de gestión de personas vigente desde el año 2017. Este proceso busca consensuar de manera participativa aspectos de esta política que es necesario abordar y desarrollar cooperativa y constructivamente entre todas y todos. El trabajo que esto implica lo desarrollan profesionales en formación de Administración Pública de la Universidad de Chile y Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, con el apoyo de profesora guía y de profesionales de nuestra dirección de personas. Sin embargo, la política de gestión de personas requiere del concurso de todas y todos para avanzar en espacios y ambientes de trabajo donde el bienestar, el reconocimiento y condiciones de trabajo dignas sean el reflejo del buen vivir que también queremos para nuestra comuna. Por eso, las y los invitamos a estar atentos y participar de manera activa en las distintas actividades de difusión, entrevistas y charlas que se realizarán para estos efectos.